Capítulo 5 Si vas a robar, loco, corre, corre, corre como si fuera el último día de tu vida Corre para que no te atrapes, pero corre, corre, corre muy rápido, muy rápido Corre, corre, corre mierda, corre, corre hijo de puta, corre, asqueroso de mierda, corre, 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 corre mucho, corre mucho Corre mucho